La actualización del doloroso caso de Devani Susana Escobar Basaldúa, acontecido en Escobedo, Nuevo León. Informamos que el día de ayer tuvimos una reunión por instrucciones del presidente de la República con el fiscal general de Justicia del Estado, el gobierno de Nuevo León, la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas y los padres de Devani, don Mario Escobar y doña Dolores Basaldúa, donde se acordó que la solicitud judicial para la exhumación del cuerpo de Devani se realice el día 30 de junio, lo cual permitirá el análisis del cuerpo a través del grupo de expertos y expertas médicas para la homologación de dictámenes forenses antes practicados. También precisar que este día se acordó porque el perito forense internacional que tiene el reconocimiento de todo este grupo y fundamentalmente de los padres de Devani está convalesciente de COVID y ya él ya ha estado estudiando el caso, él ya estuvo en México y entonces él va a regresar para la exhumación y el análisis correspondiente.